Hoy celebramos 25 años de vida institucional del CONADIS. Reconocemos el trabajo de cada uno y cada una de las personas y profesionales que integran este Consejo Nacional y que tienen un largo trabajo, el de mejorar las condiciones para que puedan las personas con discapacidad ejercer plenamente sus derechos, a fin de eliminar barreras y obstáculos que impidan ese ejercicio pleno de sus derechos. Sigamos trabajando para convertirnos en una sociedad inclusiva, en una sociedad con oportunidades para todos y todas las personas con discapacidad. ¡Feliz aniversario CONADIS! Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes en todos los rincones de nuestro querido Perú. Gobierno del Perú.